Y hoy nos espera una faena realmente muy linda, porque tenemos dos chefs, tenemos dos menús, tenemos un dulcito, pero tenemos un plato principal que está preparando el amigo Fernandito Ramírez, que es, atención chica, yo le digo, si le gustan los músculos, es el chef más musculoso de todas misiones. Él me dice que no hace fierro, miren lo que es, toma masa muscular. Amigo, ¿cómo anda? Bien, bien, encantado. Le gusta, es vergonzoso, venite. ¿Qué estás preparando, Fer? Bueno, te cuento, mirá. Por un lado tenemos dos preparaciones, una es una preparación clásica nuestra, que es el enveyú, que es a base de almidón de mandioca. A ver, vamos a ver una cosa, esto sería como el preparativo, mostralo, ponelo ahí, que la cámara te lo va a ir mostrando, va a ir tomando. ¿Qué es esto? Almidón de mandioca, queso, manteca. Se hace una especie de arenado, el cual después se va a llevar a la sartén, se va a dejar que se cocine, formando una lámina. Le pones un poquito de aceite, algo para que no se pegue, una manteca, ¿qué le pones? Un poquito de aceite, originalmente era grasa en la antigüedad, pero ahora podemos poner aceite o manteca. De todas formas, la cantidad de manteca que tiene ya va a ayudar a que esto no se vaya pegando. ¿Y cómo haces para que quede tan unido? ¿Le pones un poco de huevo o algo o no? No, la cantidad de queso que tiene va a hacer que se una. ¿Qué queso es? Es un queso semigraso, puede ser un queso cáscara colorada, como lo llamamos acá. Perfecto. El cual nosotros vamos a rellenar con una preparación clásica que nosotros tenemos acá. Recordame cómo se llama eso, porque están mirando, por ejemplo, están en Ushuaia, en la otra punta del país, que por ahí no lo han visto mucho, y dicen, ¿qué es eso que está cocinando? Se llama enbellú. Enbellú. Significa una tortilla aplastada. Esto se come habitualmente así, pero lo vas a hacer relleno. Nosotros lo vamos a hacer relleno con una preparación muy clásica también de la región, que se llama tecoí, que es un revuelto de carne, vacuna, picada, cebolla, al cual se le agrega huevo. También acompaña a otra preparación clásica que nosotros tenemos acá, que es el reviro. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente vamos a rellenarlo. Uy, Dios querido, cómo está quedando esto. Tamara, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Colo? ¿Carla? ¿Cómo lo están viendo? Riquísimo. ¿Cómo lo vamos a ver hasta ahora? Muy bien se ve, ¿eh? Bueno, ustedes saben que yo lo pruebo por ustedes, yo soy el enviado especial, soy el emisario, soy el que voy a sentir los sabores por ustedes. Así que ahora lo vamos a probar. Un caradura, sosgo de cuco. A ver qué tiene. Te lo dije. Te lo dije. No, ¿por qué? ¿A quién? No, porque para mis amigos, por ejemplo. Bueno, dale. Represento a todos, por ejemplo, en Salta, en este momento, que debe estar con mucho calor, ¿sí? Mis amigos de Salta Capital, lo están probando ahí y seguramente cuando yo sienta ese sabor ustedes van a estar disfrutando de este embellú, ¿sí? ¿Qué más tiene? Bueno, lo rellenamos, entonces decíamos con el tecuey. Como si fuese un panquequito, por ejemplo. Como si fuera un panquequito. Mira qué lindo que queda. Así, lo rellenamos, dejamos que tome temperatura de un lado, del otro y obviamente que por el tiempo ya tenemos uno armado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto así cocinado? Tenemos que dejar que se una por la cantidad de queso y tenemos que dejar que se dore de un lado y del otro. En realidad, en esta región, aquellas personas que han probado el embellú suelen decir que el embellú todavía le queda pegado en la boca. ¿Le queda pegado? Vamos a ver si me queda pegado a mí todavía. Fernandito, no me tires al bombo. Bueno, lo tenemos así, se está cocinando, pero ya lo tenemos listo y lo ha preparado. Miren lo que es esta delicia, esta delicatessen que ha armado aquí Fernandito. ¿Qué tiene? ¿Qué son estos vasitos? En realidad el plato armado así es el plato que nosotros servimos en el restaurante donde trabajamos en Santa Ana. ¿Y cómo hacemos si un huevo de cuco intenta comer eso delicadamente con los vasitos? Las líneas que tenés de decoración es una emisión de remolacha. ¿Cómo chicas? ¿Cómo chicas? ¿Cómo? Perdón que no escuchaba, Tamara. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para incorporar a tu bocado esos dos vasitos? ¿Qué tienen y cómo se pone en la tortilla? A ver, ¿cómo los incorporamos a los vasitos, al plato? A ver, ¿cómo se le tira la salsita encima? Claro. Los shops en realidad están para, es una crema de queso y es un culis de tomates. ¡Uy, Dios querido! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Vamos a verlo así por encima. ¡Uy, Carla, mirá, te veo comiendo esto, mirá! Sí, te re veo, yo también. También lo podemos comer en el otro. Mirá vos. ¡Uy! ¿Y yo que estuve en posadas hace poquito y me lo perdí? Es solo tomate. Es un culis de tomate, una salsa bien líquida. Es un culis de tomate. ¿Probaste, Carla, el culis de tomate? No, lo que estaba viendo, digo, es que estuve en posadas hace poquito y me perdí ese plato tremendo que podría haber comido. Bueno. ¿Vos, Tamara, probaste alguna vez el culis de tomate? No, nunca lo probé. ¿Será picante, Huguito, este plato? Yo creo que no es picante. Dicen que acá, por el general, no es muy picante. Así que vamos a probarlo. Pero en medio de un son, me dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un brindis que nos quedó pendiente, el brindis de inauguración de mesa. Vamos tan rápido que hacemos el brindis con Fernandito. Bueno, felicidades, un Juan Carlos Vinazzi antes de arrancar. Uy, Dios querido. Ahí está. Por ejemplo, ahora, yo me imagino, en este momento, la gente que está en Santa Cruz, la gente que está, por ejemplo, ahí en el Calafate, mis amigos del Calafate, deben estar diciendo, el culis de tomate, ¿qué sabor tiene? Vamos a probarlo. ¿Lo podemos probar? A ver, lo vamos a poner acá. Es una cosa, mira, porque si no yo me complico. Lo cortamos un pedacito y yo lo voy a probar. Chiquito, porque si no Carla se enoja. Ahí está. Vamos a mostrar el relleno. Vamos a mostrar el relleno. Ahí está. Miren cómo ha quedado. Ya ha cocido, ya ha cocinado. Correle un poquito si la cámara lo toma. Ahí está. Miren lo que... Ahí se ve, se ve. Yo lo voy a probar. ¿Está un poquito grande o no? Perdóname, perdóname, Fernandito. Lo voy a cortar así. Mis amigos en San Juan. Ahí los amigos que están en San Juan, que hace tiempo que no veo. Mirá, mirá. Para Renato, mi amigo de San Juan. Renato, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Lo ves, Tamara? Lo veo. ¿Lo ves, Tamara? Lo veo. Ahora no lo ves más, mirá. No, lo bueno que está esto. Bueno, les digo, por lo pronto, primero uno siente los sabores de las salsas, lo ricas que son las salsas, y después se empieza a sentir el embellú, realmente también muy sabroso, algo diferente, distinto a otras cosas, porque por ahí, bueno, los sabores que uno está acostumbrado a comer, como todos los días de todo, soy una torrada. Bueno, y la carne, maravillosa con la cebollita. Mirá. Carla, ¿lo ves? Sí. Esto va, por ejemplo, para los amigos que están de Santiago del Estero. Mirá. Para mi tío Miguel Ángel. Mirá, ¿lo ves? Ahora no lo ves. A ver. Uy, Dios. Bueno. Qué rico. Tengo mucho hambre. Hoy, particularmente, tengo mucho hambre. Como te habíamos prometido, Carla. ¿Cómo? Yo te digo, Carla, cuando vengas, vos pedí este plato que se llama... Embellú relleno con tecui. Con tecui. ¿A dónde tenía que ir yo a comernos? Y, por supuesto, no se olviden del culi. No se olviden del culi de tomate. No se olviden del culi. Tenés que ir al restaurante de Santana. Me gritan acá. Alguien me grita. Ah, el restaurante de Santana. Miren a quién tenemos acá. A nuestra estrella invitada. La estrella invitada. Mirá cómo está. El hombre mosca. Hola, País. Hola, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bombón? ¿Todo bien? Mirá, acá estoy preciosa escuchándote feliz. Y te prometí un postre, ¿no es cierto? Me prometí hacer. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, mirá, Carla, te cuento. Viste que la bebida... Te voy a ir mostrando el postre. Este postre se llama torrijas. ¿Te acordás que te iba a contar cuál era la diferencia entre una torrija y una torreja? ¿Cuál es? Bueno, mirá, la torrija es salada y la podés hacer con arroz, huevo y es una tortilita, digamos. Sí. Y la torrija es un postre. Originariamente en el campo se hace con pan viejo. ¿Ves el pan que tengo acá? Sí. Que se pone duro. El pan que se pone duro, exactamente. Entonces, como está duro, tenemos que bajarlo, humedecerlo. Claro. Lo vamos a poner... Lo tenemos que humedecer, Carlita. Perfecto. Entonces lo vamos a poner... ¿Con qué? ¿Con qué lo humedeces? ¿Sabés qué tiene esta preparación? ¿Qué tiene? Mirá, acá tengo los ingredientes. Tiene crema de leche, huevos, azúcar y tiene yerba mate soluble, porque la yerba mate ha avanzado también en su elaboración industrial. Ahora viene como el café. Mirá vos, mirá vos. En un ratito vamos a hablar de yerba mate. Vamos a hablar de la yerba mate. Le ponés un poquito de leche para que la preparación resulte ligeramente... Uy, perdón, casi me tropiezo con el micrófono. Se vuelva ligeramente líquida. Es como si, Carla, es como si prepararas un flan, huevos, azúcar, un poco de crema, leche, la yerba mate. Y después mirá lo que tengo acá. Acá tengo... Esperá, que el calor que hace de este lado. Está más caliente, mirá. No calentaba nunca y ahora calentó. A ver, bujito, ponelo para este lado. Ay, me... Ay, me quema. Ay, ay, ay. Esperá, esperá. No, no, ahí está. ¿Qué tenés ahí al fuego? O sea que una de las cosas más fea... Mirá, Carla, acá tengo mantelita con azúcar quemada, es decir, con caramelo. Y voy a bajar el fuego porque si no... No, hace 50.000 grados. Accidental esto. 50.000 grados. Y vos sabés que Misiones tuvo grandes estancias yerbateras, Carla. Sí. Productoras, la yerba mate, conocida también como Ilex paraguayensis, en el nombre científico, botánico, fue descubierta por los aborígenes que les daba gran energía, es muy energética. Entonces ahora vamos a cocinar estos pancitos viejos, estas rodajas. Y no te apurás, Iván, te como los pancitos de ahí, te los arranco de ahí. Mirá, mirá, fíjate. Entonces que en definitiva es una reminiscencia a que esto va a quedar como una especie de budín de pan, hecho en una sartén y cocinado en un caramelo. Creo que con esos tres ya tenemos bastante, ¿no? Uy, Dios mío. Me está costando dar la vuelta, Carla. Mirá, ahí está. Mirá, te muestro. Esto se hace rapidísimo y es una cocina de campo y Misiones tiene industria de clasicismo. Producimos en esta provincia tan linda y tan selvática la gran mayoría de las yerba mate que se consume en el mundo y en todo el país, siendo la bebida típica de la Argentina. Yo quiero probarlo. Yo ya quiero probarlo. Bueno, mirá, 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 Carla. Lo dejamos que se cocine. Mirá, lo dejamos que se cocine, pero te muestro en casa cómo va quedando dorado. Y te muestro con qué lo acompaño. Vení por acá, Hugo. Vamos a probarlo. Mirá, acá está terminado. Yo lo voy a probar. Dame una cuchara. Con crema. Mirá, tengo crema. Sí. Y tengo, el Monte Misionero tiene moras. Conocimos, los aborígenes ya conocían las frutas rojas. Aunque suenen, las berries suenen como a ingleses. Mirá, hacemos una crema de moras. Se lo pongo por encima. Tengo unos arándanos también. Dios querido. A ver, dame una cuchara, dame algo. Tengo un poco de salsa inglesa. Estoy desesperado. Buena y más. Estoy desesperado. Qué lindo plato, Hugo. Es una máquina, no para de hablar. Nos tiramos de cabeza. Hacemos un brindis con champán, mis amigos. Ahora que te ponga un poquito, Hugo. Mirá lo que es ese. Ahí estamos. Brindamos con champán por Misiones. Visiten el parque temático de la Cruz de Santana. Ay, tengo un micrófono. Disculpen. Disculpen. Visiten el parque temático de la Cruz de Santana, que tenemos unos restaurantes maravillosos. Bueno, ahí está. Gracias a todos. Voy a probar. Espero que te guste el postre. Ahí está. Vamos a probar el postre. Y con esto nos despedimos. Carla, Tamara, volvemos con ustedes. Regresamos a Buenos Aires. En La Plata está mirando mi viejo con los amigos. Ahí donde vive. Eso es atorrante ahí de la calle 11. Mire, muchachos, mirá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahora no lo ven más. A ver, Hugo, a ver. Ahí está. Mientras Huguito sigue comiendo, como es habitual. Dulcísimo y muy rico. Dulcísimo. Bueno, chicas, en el piso. Y les cuento que tiene, como todo lo bueno, una combinación entre tibio, dulce y frío. Ahí está. Perfecto. Gracias, Iván, como siempre. Volvemos con ustedes. Dale. Regresamos a Buenos Aires, mis amigos. Esto es Vivo en Argentina. Es un placer estar con ustedes.